Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto la olvido Dejar a un nuevo amor, tanto mejor, ahí como el mío Dejar y la vive en este mundo de tristeza Dejar y la vive a mi manera Yo quiero ser, hay nada más, te esperaré Y recordar a un nuevo amor, tanto mejor Quise olvidarte y con algo quisiera vivir Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto la olvido Dejar a un nuevo amor, tanto mejor, ahí como el mío Dejar y la vive en este mundo de tristeza Dejar y la vive en este mundo de tristeza Quise olvidarte y con algo quisiera vivir Ay, nada más Oh, si me hay güey Lo lai, lo lai, lo lai Lo lai, lo lai, lo lai Oh, si me hay güey Lo lai, lo lai, lo lai O, si me hay güey Y el ápterio Y el ápterio Yo sé que no defend Y el ápterio Deja que estudiar Arbol, bueno